Nosotros emitimos nuestro acuerdo apegados a derecho. Fue un pronunciamiento colegiado de cinco consejeros, que fue por unanimidad, donde advertimos que de los documentos que obraban en nuestro poder, se cumplimentaban los requisitos que establece la ley. Y en ese sentido nos pronunciamos de declarar la procedencia de este registro de coalición. Jurídicamente hablando, la legislación no contempla el término coalición de facto. Esa es una disposición emanada por la voluntad de las partes contendientes, en este caso Acción Nacional y Partido del Trabajo. Sin embargo, lo que tengo que hacer yo como autoridad electoral administrativa es obedecer y respetar los resolutivos emanados de la autoridad jurisdiccional. ¿En qué se traduce? El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado se pronuncia revocando el acuerdo emitido por el Consejo Estad Electoral. En materia electoral no tenemos efectos suspensivos de los actos reclamados. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto, en este momento, para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no existe coalición PAN-PT. Sin embargo, estamos pendientes del fallo que tendría que realizar la Sala Regional para respetar lo que nos pronuncie en sus resolutivos correspondientes. No existen candidaturas comunes en la legislación del Estado de Durango. Solamente existe la coalición. En este momento no existe coalición. Tendrían que registrar de manera individual, salvo lo que disponga la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.